Francisca Lachapel reapareció en los estudios de Despierta América durante la transmisión de este lunes 3 de agosto después de una cuarentena preventiva que cumplió en la intimidad de su casa desde que se dio a conocer que Alan Thatcher dio positivo al COVID-19. Se siente muy bien regresar a casa, Despierta América, me siento feliz. Aunque extraño mucho a mis compañeros que aún siguen en sus casas. Pero poco a poco iremos regresando todos al estudio. Les mando un gran abrazo mi gente linda. Feliz inicio de semana, escribió Francisca en su más reciente publicación. A través de la cuenta oficial en Instagram de Despierta América, el equipo de producción del programa de televisión informó este lunes 3 de agosto que Carlitos Calderón arrojó resultados negativos a una prueba de COVID, por lo que se espera que regrese en los próximos días a la sede de Univision para cumplir con sus diversos compromisos profesionales. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar a los presentadores de Despierta América por su pronto regreso a los estudios del show. Pero ¿por qué volver al estudio? Sigan todos desde casa hasta que por lo menos se aplane la curva de contagios. Estando todos en casa, el programa ha salido muy bien, qué responsabilidad de todo ese equipo.